Continuamos conectados los amigos de Onda Cero, porque tienen más de uno, ya saben, entrevistas pospleno ordinario del pasado mes de junio que tuvo lugar el pasado jueves 29 y, no, perdón, 29 no, fue el 27, que ya me voy adelantando yo de estos días, del Ayuntamiento Deportiano y tenemos, como siempre, tenemos el privilegio de que cada mes nos visite Feliz Canal, portador de grupos en el Ayuntamiento Deportiano. Feliz, ¿cómo está? Pues muy bien, Julián, muy buenas. Encantado de estar con vosotros, una vez más. Estamos en verano, pero todavía nos está aguantando. Está siendo un verano para los que no nos gusta el calor. Muy agradecido, ha sido un mes de junio que hemos echado ya atrás y la verdad es que, bueno, el respiro es de acladecer. A ver cómo vienen los siguientes días. Los siguientes días. Pleno del Ayuntamiento Deportiano, pero le voy a preguntar, se lo digo cada mes, pero es que le tengo que preguntar porque siempre hay noticias nuevas. Hace dos semanas o hace diez días se puso la primera piedra aquí al lado de la tercera fase del bolígono de la NABA, con esa comparecencia del presidente de Castellamanchamileno García Page, la posterior del alcalde de Puerto Llano. García Page dijo que es un tema municipal y que la Junta se compromete a pagarlo firmado. El alcalde compareció diciendo que no se paga más. No sé, yo, de verdad, y lo digo con los micrófonos abiertos, no tengo más información, no consigo entender todo lo que sucede alrededor de la obra de paseo, pero ya lleva mucho tiempo y nadie se pone de acuerdo. Feliz. No sé si desde el Ayuntamiento, desde su posición de la concejalía, sabe más, tiene más conocimiento o tiene alguna esta de que se vaya a empezar pronto la obra. Bueno, ya sabemos que se va a empezar en primavera próxima, pero madre mía, madre mía, madre mía. El problema, por desgracia, que tienen las obras municipales, sobre todo cuando son de esa envergadura y de esa dotación económica, es que son muy lentas a la hora de tener que pasar por los trámites administrativos. Entonces, eso no lo quita nadie. Había una empresa que la iba a hacer, luego esa empresa lo anunció, eso se tiene que volver a ofertar, a licitar y claro, ahí empiezan a correr los meses. Yo creo que, vamos, que la pregunta que más me hacen los ciudadanos cuando se cruzan conmigo en la calle o si estamos en algún sitio así que coincidamos, es esa. ¿Cuándo nos van a arreglar el paseo? Y la verdad es que yo tampoco lo sé, de plazos lógicamente no puedo opinar, pero sí que resulta ya un poco caótico a mí también como concejal, que no tengo más información que la que tiene usted o que la que puede tener cualquier otro vecino de Puerto Llano, pues resulta un poco caótico esas hostilas y aflojas de si ponemos el dinero, pero no me lo están dando, pero no me lo dan. Nuestro propio representante en las Cortes, nuestro propio grupo en las Cortes, tuvo que hacer también una moción para exigir al presidente Page que ponga el dinero que hace falta de una vez. Entonces, el problema del paseo es que se está enquistando, se está enquistando demasiado tiempo. Cuando queramos echar cuentas, pues los materiales están más caros, lo mismo que nos contó el señor Pajas cuando vino a inaugurar el hospital, que dijo que, vamos, la primera piedra era el hospital, que respecto al proyecto que había firmado y el que estaba presentando ya había subido un no sé cuánto por ciento, pues claro, probablemente es lo que nos va a pasar con el paseo, que cuando ahora queramos echar en mano los materiales van a estar más caros y ya el dinero que la Junta prometió en su día, pues a lo mejor no llega a ser suficiente. Con lo cual, pues le tocará al ayuntamiento conseguirlo de otra forma o pedir un préstamo o hacerlo con fondos propios. Entonces, yo creo que el problema es ese y quizás aquí lo que falta un poco es claridad de cara a los ciudadanos por una y otra parte. Lógicamente, si el señor Page se ha comprometido a dar el dinero que en su momento estaba pensado dar y no piensa dar más en el caso de que la obra se encarezca, lo que le tocará al señor alcalde en el momento en el que tenga ya el proyecto y sepa lo que va a costar, pues se le transmitirá a los ciudadanos cuánto nos va a costar a las arcas de la ciudad hacer la obra del paseo del bosque. ¿Usted cree que en julio, bueno, ya estamos en medio de julio, cuando pase el pleno otra vez le volverá a preguntar por el paseo? Pues seguro que habrá salido algo. Fíjese que yo, ¿se acuerda usted que hablamos en el primer trimestre del año? Que se había enfadado mucho el alcalde por las declaraciones que hicimos cuando vino el señor David Moreno aquí a visitarnos a Puerto Llano y al final pues más o menos todos los meses va saliendo algo. Es verdad que el alcalde nos pidió en ese sentido algo que yo creo que está bien, que era un poco de lealtad institucional, de no utilizar el tema en plan electoralista, que tampoco se puede utilizar en plan electoralista porque no había elecciones, lógicamente. Pero bueno, pues la verdad es que todos los grupos de la oposición accedimos en una reunión que tuvimos, a cambio eso sí de estar informados de cómo se fueran desarrollando los acontecimientos, con lo cual pues espero que si hay novedades que él conozca pues nos las vaya trasladando a todos los grupos de la oposición. Dicho queda, seguro que en julio le pregunto otra vez. Un año de legislatura, feliz, la semana pasada hubo comparecencia de prensa del alcalde, dijo que tenía 30% del proyecto ya cumplido. No sé qué balance hace de esta nueva andadura del consistorio de Puerto Llano. Bueno, lógicamente el primer año que ya es tiempo más que suficiente. Yo de porcentajes y de estadísticas pienso, como decía Churchill, que hay tres mentiras, pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, se puede vender todo lo que uno quiera. Lógicamente hay un pinchazo, un frenazo fundamental que es lo que acabamos de hablar, el propio retraso en las obras porque hay que olvidar que el propio alcalde en su campaña electoral pues dijo que eso lo terminaba él más rápido, con menos dinero, en fin, lo que solemos decir muchas veces en campaña a lo mejor llevado por el calentón del momento. Y respecto al porcentaje, pues bueno, no sé si será el 30, el 25, el 20, pero pues hay muchas cosas que están sin hacer y cosas que se están incumpliendo o cosas que no se están cumpliendo. Aquí creo que también hablamos en su momento, creo que me pregunté usted sobre las rampas mecánicas que no se están cumpliendo. Entonces, pues eso es algo que llevaban en su programa, que era algo que yo creo, dije que debería hacerse y que no se puede uno escudar en que es que las van a romper o es que el sitio no es seguro para retirarlo. Yo creo, en mi opinión de cómo se está comportando este gobierno, pues es que es demasiado, se lo he dicho ya alguna vez, demasiado mediático, demasiado fotogénico, vende mucho, ha copiado mucho ese estilo del PSOE, de hacerse fotos absolutamente en todo y venderse prácticamente a golpe de boletín de noticias o de portada de periódico impreso digital. Pero luego la realidad, pues bueno, yo creo que salimos a... No podemos decir, claro, que no se haya asfaltado o que no se hayan asfaltado calles, pero claro, ahí está el anterior equipo de gobierno para decirle que era el antiguo plan de asfaltado, que luego lo gigante se puede retocar o tal, pero que bueno, va muy despacio. Sí que hay un... Bueno, pues eso que ahora le está gustando tanto al señor Manchón del pan y circo, que parece que se ha aprendido la expresión y le ha gustado mucho, de hecho sí que se ve pues eso, un cierto resurgir cultural particular o muy al gusto de la persona que lo organiza quizás, a veces visto desde fuera. Mediático, ¿no? Un gusto cultural mediático, ¿no? Efectivamente, yo creo que es algo para otra estrella, otra llamada de atención y otro fogonazo. Y lógicamente los grandes problemas los seguimos teniendo iguales, es decir, empleo poquito, el otro día probábamos en el pleno como una misma empresa, pues había que reajudicarle la parcela por un cambio de nombre, pues seguimos esperando que la promoción empresarial pueda despegar. La limpieza se puede notar más en algunos sitios, pero hay muchísimas críticas de muchas barriadas que se sienten absolutamente abandonadas, me vienen pues a la memoria ahora mismo los vecinos de las 600, los vecinos de la barriada de las 600, el mismo día del otro día en el pleno comentábamos pues incluso el cable para la zona del poblado, que parece mentira, estamos en el siglo XXI, la fibra, y ahí hay vecinos que no tienen acceso a internet estando en Puerto Llano. Entonces, para todo lo que prometió el PP, que prometió mucho, no creo que haya llegado al 30%, posiblemente. O si está llegando al 30%, está pues como cuando tenemos un temario, que siempre es más fácil, si tengo pocas ganas de estudiar, y no digo que no tenga ganas el PP de gobernar y de hacerlo bien, pero si tengo pocas ganas de estudiar, empiezo por los temas más fáciles y me voy dejando los que son más tochos para el final. A riesgo, eso sí, de que la legislatura vaya cogiendo ya una determinada altura que no dé tiempo, efectivamente. Y que lleguen los imprevistos de un examen sorpresa o de un tema demasiado difícil que te... Efectivamente, que lo que queríamos que luego en dos días nos lo estudiamos, pues resulta que nos lleva tres porque no da tiempo. Bueno, nos metemos de lleno en ese pleno, Félix, y bueno, usted lo ha nombrado, todo el cambio de nombre para la adjudicación, eso había unanimidad y era normal, la presionación también. Esa modificación de crédito. Modificación de crédito para festejos. Y además, cuando el día antes había aparecido en rueda de prensa López Verdón, es concejal de cultura, y había manifestado que había 160.000 euros para un concierto mediático, ¿le llamó la atención de enterarse por la prensa? Muchísimo. Lo dijo usted en el pleno. Lo dije, efectivamente. De hecho, creo que también otros portavoces de la oposición lo comentan. No es normal que nos enteremos muchas veces 24 horas antes de un pleno o 24 horas antes de una comisión o de una reunión de una mesa porque el alcalde o el concejal delegado lo ha dicho en prensa. Entonces, yo creo que eso es un poco serio. Se puede tener, lógicamente, miedo a las filtraciones porque, a lo mejor, si lo exigimos al revés, que nos lo digan a nosotros antes, pues luego el gobierno puede decir, pues es que ha saltado la noticia de la prensa antes de que la ponga yo en… Pero vamos, que soluciones hay 50.000, que se convoca a la par y se puede decir. Entonces, creo lo primero, si el estilo no me parece el correcto. Y el segundo, lógicamente, el problema que tienen siempre, lo decía con los gobiernos socialistas, lo sigo diciendo con esto, el problema que tienen las modificaciones de créditos que van agrupadas. Entonces, tenemos una… Esa modificación llevaba tanto la partida de festejos como una partida para asfaltado de distintas calles. Entonces, puede parecer que si se vota en contra, que está uno en contra de que se asfalten las calles donde viven, pues, ciudadanos de Puerto Llano. ¿Ustedes abstuvieron? Nosotros nos abstuvimos, efectivamente, porque estábamos de acuerdo en la parte del asfaltado, pero no en la forma de… De comunicarlo. De comunicarlo, ni en el fondo de la cuestión. Es decir, el señor Gómez se emperró mucho, llegó incluso a ser martillo, pilón, en que no nos enterábamos, que no nos enterábamos, que no era meter más dinero, que era sacar de una partida… Sí, es meter más dinero, es decir, si las facturas del año pasado… Sí, sí, lo repitió dos veces, sí. Las facturas del año pasado estaban sin pagar, y puede ser perfectamente cierto, pero vamos, lógico que la partida de festejos había bajado muchísimo y que se le están inyectando 160.000 euros. Completamente razonable que se coja de una partida que no se iba a utilizar, que me parece bien, pero que no podemos negar que, lógicamente, estamos metiendo otros 160.000 euros en esa partida. Y la forma que tiene este Gobierno de organizar los festejos, porque nos enteramos no solo del concierto mediático, sino de que ahora la duración de las fiestas de septiembre van a ser cuatro días, que parte me las traslado al centro de la ciudad, que otra parte las dejo en el recinto ferial. Entonces, es lo que comentábamos. Es una cultura mediática de titular, de nula consideración con la oposición, que luego muchas veces siempre están también otra cosa. Es que no, hacemos comisiones y ustedes no hablan o no dicen. Es que las comisiones son informativas, son para que ustedes nos informen. Y luego es que si los proyectos que llevan los llevan tan en secreto que nos enteramos leyéndolos en un periódico, pues ya me dirá usted qué propuestas puedo hacer yo para el santo voto, para la feria de mayo, para las fiestas de septiembre, cuando lo que hay es el fogonazo y la puesta en escena. Queda claro. Esa era la parte más de análisis del pleno. Luego había dos mociones, Feliz, dos mociones que hubo polémica y hubo debate. De hecho, por eso se alargó más el pleno de este pasado jueves. La primera de ellas sobre la memoria democrática, defendida y ambas mociones presentadas por el Partido Socialista e Izquierda Unida, con ese, por ejemplo, famoso símbolo en el cementerio de Portugiano. Esa era la primera moción. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues bueno, la primera probablemente sería, yo creo que a lo que más me lo dije y creo que lo mencionó también el alcalde. Quizás no es el pleno el lugar para llevar eso y para hacer una moción que, bueno, en definitiva, si lo que está pidiendo el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida es que se cumpla la ley de memoria democrática, pues bueno, pues ya está. Se cumplirá que haga una petición y ya está. Desgraciadamente, pues los dos temas, tanto ese como el que se trató posterior, pues no se utilizaron para eso. Se utilizaron como la estrategia que cada vez queda más clara que tienen los grupos de la oposición en el anterior equipo de gobierno y es que siguen yendo de la mano y lo que hacen es lanzar un ataque frontal contra el gobierno. ¿Cómo? Pues como pueden. Es verdad que los plenos, creo que lo hemos comentado alguna vez, hasta ahora a nivel de lo que es la parte resolutiva han tenido pocas chichas porque han sido plenos muy administrativos. Presupuestos. Efectivamente, salvo en el presupuesto. Lo demás han sido plenos muy administrativos, que es una personación en un proceso, una modificación de crédito, un reglamento de... Ajudicación de parcelas. Ajudicación. Son cosas porque no se prestan al debate porque van en el interés de la ciudad y, lógicamente, no se prestan al debate. ¿Qué está haciendo la izquierda? Pues está haciendo lo que sabe hacer muy bien. Es decir, sembrar o seguir arando su semilla, seguir aprovechando para ganar titulares, ganar minutos, ganar tiempo en los medios de comunicación y seguir repartiendo etiquetas. Esto es lo que siempre se le da. Porque, bueno, ya pues todo esto pasa solo en los gobiernos, en los municipios en los que gobierna de la derecha o la ultraderecha, como tuvo que decir la señora Mazarro, o ya pues ir abriendo y poniendo señales. Usted sabe que yo desde el principio lo dije, que en mi opinión era que el PP no debía gobernar solo, porque 10 no es 11. Lo dijo aquí. Lo dije aquí y lo he dicho en todos los sitios donde me han preguntado. Y, de hecho, fíjese como la oposición, o la parte de la oposición, porque no hay que olvidar que vos también es oposición, aunque a veces no nos lo reconozcan nuestros compañeros. Y quiero que Jesús Manchón, que ha estado unos minutos hace, dice que usted es parte del gobierno, aunque no sea parte del gobierno. Eso, el señor Manchón sabe perfectamente que vos no es parte del gobierno. Si el día, si llegara o llegase, ¿no?, en el que vos sea parte del gobierno, vos estará dentro del gobierno. Dentro del gobierno con competencias y dentro del gobierno con... El señor Manchón lo que pasa es que sabe jugar muy bien al doble juego, ¿no? Porque si usted recuerda aquí, en estos mismos estudios, cuando fueron las... El debate electoral, efectivamente, pues hubo vender muy bien sus concejalías, pero separándose del resto de áreas que había llevado el equipo del gobierno socialista y haciéndose responsable solo de lo que él había llevado. Entonces, lógicamente, vos estás en la oposición. Eso está más claro que el agua. La prueba la tiene usted en que no nos ve en las fotos con el gobierno, que el gobierno chupa cámara y chupa foto, pero no verá usted a ningún grupo político de la oposición, ni a vos, ni a Izquierda Unida, solo al PSOE cuando puede jugar sus dobles cartas. De aquí me cuelo como diputada provincial o aquí me cuelo como delegado de fomento. Van haciendo sus cosas. Dos cosas. Una, la primera relativa a la siguiente moción, a la de la LGTBI. Usted dijo que usted con su profesión, usted no pregunta ni la condición sexual, ni a qué se dedica, ni nada. Y creo que con esa reflexión y con ese discurso es como defendió esa moción y como el voto de su partido, ¿no? La posición de vos es que es muy clara. Lo que pasa es que, como en tantas otras cosas, no se nos escucha o no se repite lo que decimos. Vos se fundamentan dos cosas. Primero, el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todas las personas sin que se pueda ejercer ningún tipo de discriminación por ninguna circunstancia, entre ellas el sexo, la orientación sexual, la identidad sexual. Y, sobre todo, el segundo, que es algo que también yo creo que estamos perdiendo a veces de vista o estamos perdiendo, pasando un poco a segundo plano, que es el derecho de cada persona a vivir libremente y en su intimidad, pues algo tan íntimo, valga la redundancia, como es la orientación sexual. Entonces, lo que no nos parece lógico, lo que no parece lógico, pues son esas, el uso de la bandera multicolor, que puede aglutinar a muchas personas que tengan esa sensibilidad, pero que no aglutina a todas, porque hay personas que no se sienten identificadas con esa bandera o no quieren que se les use para enarbolar esa bandera. No parece lógico que esa bandera tenga que estar instalada o colgando de edificios, si no es el ayuntamiento de otro edificio, porque luego podrían llegar otros colectivos que podrían pedir lo mismo. Entonces, lo que no puede ser es que nos agarramos con un accidente a la ley de memoria democrática para lo que nos interesa y luego la ley de banderas ya nos buscamos que sí, que bueno, que hay un resquicio por el cual se puede, pues también había un resquicio y lo hay para la ley de memoria democrática y es que el PSOE hizo trampa y de los seis artículos que tiene, solo cito cinco, porque se saltó el de que se respetarán o se podrán respetar aquellos elementos que tengan valor artístico, religioso o otro. Entonces, yo creo que cada uno vendemos la cosa como queremos. Vox no se pone en contra de ninguna persona por parte de su orientación y yo lo que le pregunté a la señora Mazzarro, que era quien estaba defendiendo y que bueno, no me respondió, tardó un buen rato en responder, es si ella sabía cuántas personas LGTBI veía yo en una guardia. Yo, lógicamente, que no le pregunto, pero es que no lo sé porque tampoco me lo dicen. Y porque a lo mejor no le interesa tampoco. A ver, no me interesa porque yo trato pacientes y trato personas igual. ¿Te interesa que no quiere decir qué es? Lo que me interesa es si viene alguien con un corte, que me diga si ha sido con una motosierra, si ha sido oxidado o con un corte limpio. A eso me refería. Entonces, yo creo que eso hay que normalizarlo y hay que, por ejemplo, hay cosas más importantes como el derecho a la protección de la identidad personal. Hay ocasiones en las que nuestro servicio, el servicio de urgencias, pues claro, es un servicio un poco especial. No está dotado con esas pantallas de código alfanumérico que llaman a las consultas. Esas cosas porque puede haber personas muy mayores, demenciadas o que no dé tiempo a hacer el código alfanumérico. Entonces, hay ocasiones en las que vas a llamar a una persona por un nombre masculino y resulta que se levanta una mujer. Entonces, eso sería algo más importante y algo más necesario a la hora de solucionar, de solventar, de actuar de manera concreta. Si de verdad quisiéramos hacer cosas que redunden en la población y no ponernos la medalla de que yo salgo al balcón con la bandera y usted es el cavernícola retrógrado que no la quiere enarbolar. Y la última, y ya acabamos, Félix, a mí me dice muchas gracias durante el pleno porque yo viendo los plenos parece que el presidente de los plenos, y en este caso el alcalde, es como el director de un colegio que regaña a sus alumnos, a todos congregados de distintas clases, por si se tarda mucho en decir, y además usted lo dijo, nos va a echar la bronca el alcalde presidente del pleno porque nos estamos ampliando en el debate. ¿Hay esa sensación de que es el director del colegio? Yo creo que sí, yo creo que, vamos, pues igual que el alcalde, pues el presidente de las cortes, ¿no? Yo creo que siempre tienen esa... y que es bueno que la tengan porque si no, pues claro, puede llegar un momento en el que lógicamente muchas veces, y por mucho que uno quiera, pues cuando la otra bancada o otro grupo dice algo, pues a lo mejor lo comentas, o aunque te están interpelando en esa forma que no esperan una respuesta en el momento, pero te lanzas a preguntar. El señor Ruiz es una persona que, eso sí es cierto, es muy pragmática, ¿no? Entonces el tiempo lo valora muchísimo y él lo que quiere, pues es como dice, ¿no? Que se invierta en algo que sea rentable, pero lógicamente desde el momento en que algo llega al pleno, el pleno del ayuntamiento es donde se hace la política de la ciudad, sobre todo los grupos que luego no tenemos, el eco, pues que tiene hacer luego tres inauguraciones, comprar motos para la policía, hacer un concierto, ir a tal y al cual. Entonces lógicamente ahí es donde tenemos que hacerlo y si nos buscan, nos van a encontrar, porque lo que no vamos a hacer, lógicamente, si a mí me presentan una acción conjunta o dos mociones conjuntas en este caso y con fines, lógicamente, que van a lo que van, pues lo que no voy a hacer es no debatir y debato, pues lo mejor que puedo y lo mejor que sé, que es difícil porque, bueno, hay que montarse también el argumentario que no… y con muy poco tiempo, porque lógicamente esas mociones se anuncian, se critica muchas veces al gobierno, porque anuncia con poco tiempo, pues las mociones se anuncian 48 horas antes, que es cuando se hace la junta de portavoces, de portavoces, para ver lo que va al pleno, con lo cual da muy poquito tiempo para preparar. ¿Se va de vacaciones en julio? En julio no. En julio toca hospital. Sufrir el calor, ¿no? Esperemos que siga dándonos la tregua, porque la verdad es que el calor, a mí particularmente, me irrita mucho, me pone de muy mal humor. Bueno, Feliz, muchas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Gracias a vosotros, un placer.